Estamos aquí en el baño con Merlín, que es un pastor alemán muy bueno. Muy bueno, sí, animalito. Merlín nos lo hemos traído de Sevilla, que estaba en unas condiciones, pues francamente, estaba mal. Estaba en malas condiciones. Vivía en el exterior y bueno, con unas lesiones en la piel y con otro problema que tenía también, orgánico, que estaban también haciéndole más estudios. Pero bueno, la verdad es que el animal se ha adaptado bien a nosotros. Además, las patas de atrás, fatal también, pobrecito. Las que también las tenía muy mal. Pero bueno, estamos haciendo todo lo posible por él. Y es muy bueno, ¿a que sí? Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Con otros perros tiene un poco de miedo, porque como no está acostumbrado y le tenían encerrado en un patio, pues todavía no se sabe relacionar. Pero poco a poco, vamos avanzando primero con su salud y cuando esté con su salud, ya iremos probando con otros perretes. Pero es muy bonito, muy guapo, muy bueno. Este es el primer baño de su vida. Pero se deja bañar muy bien, sí. Es más, un perro muy jovencito, que le queda mucha vida, mucha energía. Es buenísimo. Y la familia que le adopte, desde luego, se va a llevar un bombón, pero bombón. Un bombón relleno de prufas. Lo que pasa es que la piel la tenía súper, súper, súper mal. Pero vaya mejorando poco a poco, con todos los cuidados que le vamos a dar. Un mal, con un olor muy desagradable. Pero vamos, esto con cuidados así, bañándolo, esto le va a ir desapareciendo y va a mejorar el todo. Ahora cuando... ¡Uy, que no pasa nada! ¡No, escucha a nosotros también! Ahora cuando esté un poco mejor, va a ir a que le hagan radiografías a las patas de atrás. Tampoco le queremos ahora meter todo de golpe. ¡Va, no, 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 no! Porque el pobrecito venía, estaba muy triste. Porque al final, quieras que no, aunque estaba en unas condiciones que no él merecía, pues es el único que conocía y él ha estado muy triste de haber dejado todo eso atrás. Pero cuando esté un poquito mejor, le vamos a hacer radiografías de las patas de atrás. La analítica ha salido, pues, todo alterado, ahí y allá. Pero bueno, lo importante, enfermedades infecciosas, ha dado negativo a todo. A Lismania, a Anaplasma, a Ehrlichia, a Dirofilaria, que es la enfermedad del hueso en el corazón. Así que con esa parte estamos contentos. Como lo veis, están los huesos, pero por suerte en este tiempo que he estado aquí en Animal Rescue, se ha ganado 4 kilos y va a seguir ganando, porque es un gordito. Sí, no veis cómo come. Mira qué cara, mira qué cara, tan bonita. Es bueno. Qué guapo. Además venía con muchas diarreas, ya hace la caca bien, con el pienso que está comiendo ahora, que es pienso de salmón. La verdad que va fenomenal, está mejorando muy bien. Y él está tan contento porque ahora le hacemos mucho caso. Y muchos mimos. Muchos mimos. Muchos mimos, muchos cariñitos. Siempre moviéndote el rabito porque quiere estar con la gente. Así que nada. Está muy bien. Está muy bien. Es un luchador. Sí. Así que nada, aquí se quedan con el baño. Sí. Juana y... Y Cintia. Y Cintia. Se lleva a decir Cecilia. Bañando al grandullón. ¡Ay, mi chico! ¡Dios mío! Pues os dejo, chicas. ¡Hasta luego! ¡Chau! 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 ¡Chau!